Era una zona roja, una zona de conflicto, una zona... Del jueves 21 de octubre al 11 de noviembre en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, a partir de las 5 de la tarde, se presentará una película que muestra los distintos aspectos de la defensa del medio ambiente que realiza el gobierno colombiano. Mostrando diferentes regiones, regiones muy exóticas, sitios no conocidos por el gran público colombiano e igualmente por la comunidad internacional, y que lo que tratan es de sensibilizar a la comunidad acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente, de proteger los biosistemas y de participar activamente en esta labor que, claro, adelanta el Estado, pero que sin la participación de las comunidades, pues no puede tener éxito. Esta serie de documentales, este Festival de Cine Ecológico está dirigido al gran público, sobre todo a las personas que se interesan por el medio ambiente, en particular, digamos, a estudiantes interesados en temas de biología, de conservadurismo, a ONGs, que también preocupadas por el medio ambiente, y obviamente a la comunidad diplomática radicada en Nicaragua, y al gran público que obviamente tiene interés en estos temas. La proyección de los filmes dará una perspectiva optimista a Nicaragua en cuanto al impacto ambiental provocado por fenómenos naturales. Nicaragua, un país que ha sido castigado por la naturaleza, que hemos tenido conflictos armados en el pasado, y que la naturaleza, el medio ambiente también ha sido lastimado, puede aprender mucho de la experiencia colombiana, tanto en cómo reactivar la producción, cómo reactivar el medio ambiente, y además, cómo motivar a los cineastas nicaragüenses a producir documentales que muestren las bellezas naturales de Nicaragua y cómo han sido capaces de sobrevivir a las tragedias de la misma naturaleza. Para Noticieros, CDNN23, Kevin Arrieta.